Hemos aprendido que el ser humano está hecho de dos partes. Que tiene un cuerpo que es una fábrica química y que también tiene un espíritu. Que representa la parte espiritual de la humanidad, del ser humano. En la primera noche hemos visto que para que estas dos estén bien necesitamos cumplir con ciertas condiciones. Y las condiciones las imponen nuestras necesidades. Así que el cuerpo tiene necesidades. Tiene dos necesidades básicas. Necesita la química. Y también necesita la energía. O la electricidad del cuerpo. Así que hay dos necesidades que son muy importantes para el cuerpo. Necesita la química, toda la materia prima, la comida, el agua. Y también necesita la energía que llega a través del espíritu. Así que las dos necesidades que el cuerpo tiene no pueden ser cumplidas por el cuerpo solo o por el cuerpo mismo. Hemos dicho que el cuerpo es como la planta. Y la planta no puede irse a la fuente de agua. Es el agua que tiene que venir a la planta. De la misma forma, el cuerpo no puede satisfacer sus necesidades químicas solo. Y hemos visto anoche que tiene un sistema de comunicación con el espíritu. Donde le enseña al espíritu sus necesidades. Para que el espíritu sea el que pueda cumplir con esas, suplir esas necesidades. Así que a través de los sentimientos. El cuerpo le transmite al espíritu sus necesidades. Pero es el espíritu el que decide cumplir esas necesidades. Anoche hemos visto que el espíritu solamente tiene la capacidad de sentir. El cuerpo transmite el mensaje a través de la química. Y a través de esa información química, el espíritu puede leer o traducir el hambre. O también el dolor. O se siente cansado. O el cansancio. Siente el frío. El sentimiento viene del cuerpo. Pero es el espíritu el que lo entiende, que lo interpreta. Y luego hay otro mecanismo de comunicación. Que tenemos un oído. Tenemos un oído que recibe la información. ¿Quién escucha la información? ¿Es el cerebro o es el espíritu? Y aquí escuchar es una capacidad que solo tiene el espíritu. Es el espíritu el que aprende diferentes lenguajes, idiomas. El cuerpo como materia no tiene entendimiento para los idiomas. Es el espíritu que puede discernir entre música y todas las demás tonalidades. Pero el mensaje llega al espíritu a través del oído, que es parte del cuerpo. También tenemos el ojo en el cuerpo. Pero ¿cuánto ve el ojo? ¿Cuánto ve el ojo cuánto ve? He preguntado esto solo para ver si aún estáis aquí. ¿Cuánto ven vuestros ojos? Los ojos no pueden ver. Es el espíritu el que entiende lo que pasa por los ojos. La información pasa por el ojo y va al sistema límbico. Luego se va al córtex. Y en el córtex el espíritu toma la información y forma o entiende la imagen. Así que solo el espíritu puede ver. El ojo no puede ver. Imaginaos que algo físico, una materia pueda ver. No hay ninguna materia que pueda ver. Y tampoco sentir. También tenemos la nariz en el cuerpo. La nariz está en el cuerpo, pero el olor va al espíritu. Es el espíritu el que huele. Solo él puede discernir entre esto huele bien y esto huele mal. El cuerpo no tiene entendimiento sobre los olores. Y luego tenemos la lengua. ¿Cuánto puede probar la lengua? ¿Cuánto puede sentir el espíritu? Nada. También es nada. La lengua manda la información que recibe a través de los nervios al córtex. Y en el córtex es donde decimos esto está muy bien, sabe muy bien, dame más. Solo el espíritu tiene la capacidad de sentir, de oler, de olfatear y de probar cosas. Después de recibir la información, lo tiene que evaluar. Es el espíritu el que evalúa la información que recibe. Porque si lo que te acabas de tomar está mal, sabe mal, lo dejas de tomar. Y es el espíritu el que evalúa las cosas que recibe. Y evalúa las cosas según sus propias necesidades. Me gusta o no me gusta. Y así decide lo que recibir o poner en su cuerpo, tomando una decisión. Decisión. Y ahora el espíritu tiene solamente dos opciones, dos decisiones que puede tomar. Por ejemplo, tiene que decidir lo que va a comer. Porque necesita darle al cuerpo la alimentación adecuada. Y esto lo hace a través de un procedimiento indirecto. Porque toma la comida desde fuera. Por ejemplo, la manzana o el plátano o lo que sea. Y lo lleva al cuerpo a través del estómago. Así que la manzana no entra por el espíritu al cuerpo. Sino que viene de fuera directamente al cuerpo. Pero ¿qué pasa con la electricidad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se fabrica la electricidad? La electricidad se hace a través de una decisión directa. Según lo que el espíritu decide, se produce la electricidad y el cuerpo va funcionando bien. Pero son todas las decisiones que el espíritu toma son en concordancia con sus necesidades. Y hemos visto anoche que el espíritu necesita amor. Que sería así como una palabra que define todas las necesidades del espíritu. Lo que quiere decir que podemos incluir en la palabra amor todas las necesidades. La de libertad, la de justicia, la de seguridad. Y aquí está la conexión que tenemos que entender. La conexión entre lo que piensa el espíritu y luego la electricidad que hace funcionar el cuerpo. Porque los pensamientos y las decisiones que toma ahí, de forma directa, es lo que produce la electricidad para el cuerpo. Así que si el espíritu está cumpliendo con sus necesidades, la electricidad del cuerpo va a ser perfecta. El sistema nervioso, el hígado, el estómago, todo va a ir funcionando muy bien. Pero si el espíritu no está contento, porque algo ha pasado en la vida, y por eso no puede satisfacer su necesidad de amor, el cuerpo recibirá una mala electricidad. Espero que veáis entendido un poquito la situación o el caso que estamos dando. Ya que las necesidades del espíritu son necesidades absolutas, como el oxígeno. En el cuerpo podemos ver es en el cuerpo donde nos damos cuenta de lo feliz que está nuestro espíritu. Porque lo que el espíritu siente o su cumplimiento de las necesidades se van a mostrar proporcionalmente en el cuerpo y el estado del cuerpo. Por eso el 90% de las enfermedades está conectado directamente al tema de los pensamientos en la vida humana. ¿Os acordáis del señor que tenía que tenía el tumor en los ganglios? No, en las amigdalas. Y con 67 años le ha salido este tumor aquí. ¿Quién le ha producido? ¿Quién le ha producido? El tumor en el lado derecho. Yo lo sé por seguro que ese tumor puede salir solamente por un espíritu triste. Si el espíritu estaría contento, tendría suplidas las necesidades, no podría salirle ningún tumor. Ningún otro, ni aquí ni en otra parte. Así que sé que tengo que preguntarle sobre su historia, cuál es su peso, qué es lo que va cargando tan pesado en su corazón. Y la historia era que a 17 años atrás su hija había dejado de hablarle. ¿Cómo te sentirías si tu hijo mayor te dice yo no quiero ya saber nada de ti, te dejo solo? ¿Sería eso un peso para tu vida? ¿Una carga? Pero la pregunta es ¿Por qué le sale un tumor por culpa de un problema, de un dolor? ¿Puede él hacer que la hija lo vuelva a amar? ¿Puede hacer eso? ¿Entonces por qué está tan infeliz? ¿Cuál es la situación donde nos enfermamos a nosotros mismos cuando son otros que nos hacen algo malo a nosotros? No aceptamos la situación. No aceptamos la situación. ¿Quién aceptaría una situación si escucharas, si te dijeran que tu que tu marido te ha estado engañando 35 años? Dirías pobre de él. ¿Cómo reaccionarías así? Dirías es su problema, no es mío. ¿Cómo reaccionarías? Te digo que reaccionarías igual que todos reaccionamos. Nos enfadaríamos, estaríamos dolidos y seguramente tendrías pensamientos de vengarte. porque esta mujer ha perdido su paz, no puede dormir en la noche. Dice que va con el coche toda la noche y mira al cielo y se pregunta qué debería hacer. Y me dijo, lo daría todo para tener de vuelta la paz. esa paz que tenía antes de enterarme de lo que mi marido estaba haciendo. Así que se encuentra en una situación que el dolor se ha ido acumulando con los años y la está matando. Y si no cambia la forma de pensar Así que vamos a ver por qué pensamos algo que arruina nuestro cuerpo cuando son otros los que hacen lo que no deberían hacer. Hemos visto a esa mujer anoche que cuando tienes pensamientos amorosos tu cuerpo recibe buena electricidad buenas hormonas endorfinas y dopamina y todo va muy bien y te sientes bien. Pero luego te enteras que tu novio te ha estado engañando y empiezas a tener pensamientos de dolor de sufrimiento y de venganza y esos pensamientos hacen que tú estés sufriendo porque te dan mala electricidad al sistema nervioso y en la parte central de tu cerebro se produce una química que luego va arriba y te produce mucho dolor. Así que tienes que entender si lo que piensas es correcto o es incorrecto. ¿Qué es lo que te dice el dolor? ¿Es correcto o es incorrecto lo que piensas? Pero tú imagínate que eres tú esa mujer y vendrías con tu dolor de cabeza a mí como doctor y te diría que tienes un dolor de cabeza entiendo que estás atravesando una mala situación pero el problema es la forma en la que piensas. ¿Te gustaría que yo fuera tu doctor? Y tú me dirías pues si no soy yo el problema mira es él una vez tuve una mujer que era más mayor y se mareaba mucho tenía problemas de mareo y cuando te mareas estás en conflicto y ella estaba en conflicto con su vecino y venía siempre cada vez con su problema de mareos y intentaba explicarle que eso le viene porque está peleando con su vecino y quise sugerirle que debería tener pensamientos un poco más positivos hacia el vecino y la tercera vez que vino otra vez la animé a que piense bien sobre su vecino porque se le irá yendo el mareo y de repente me miró y me dijo tú eres amigo de mi vecino ¿verdad? ella pensaba que yo estaba intentando ayudar al vecino no a ella así que no es fácil explicar esto a tus pacientes porque porque lo que puedo observar en cada ser humano que en el proceso de la evaluación el espíritu llega a tener un error y porque hay un error reacciona en contra de sí mismo porque si no hubiera error aquí el vecino se puede poner a hacer lo que él quiera nunca destruiría tu sistema nervioso y tú no te estropearías las piernas o el cerebro o por ejemplo las amigdalas o lo que sea en el cuerpo todas las enfermedades que el ser humano se lo hace a sí mismo sea a través de lo que piensa o de lo que come lo hace por el mismo error ¿y cuál es el error? el error es algo que el espíritu está convencido que es la verdad así que ¿cómo le vas a convencer que en realidad es un error? de la única forma en la que he podido descubrir el error fue porque fue porque el cuerpo se destruye por la culpa de lo que el paciente hace si comemos algo malo y nos enfermamos porque está envenenado ¿lo vamos a tomar otra vez? ¿la misma comida envenenada? cualquiera diría pues ya no gracias porque sabes que casi te mueres por lo que has ingerido porque el cuerpo te ha mostrado que lo que te has tomado estuvo mal cuando pensamos algo y vemos que el cuerpo no reacciona bien ¿eso está bien o está mal? lo que pensamos así que vemos que para medir lo que es bueno y lo que es malo en nuestra forma de pensar lo que es verdadero o erróneo tiene que ser algo objetivo porque a nivel espiritual podríamos decir yo pienso lo que yo quiero y ya está porque solamente mirándote el cuerpo puedo decirte que el espíritu va mal porque los pensamientos que manda el espíritu está haciendo daño en el cuerpo así que vamos a ver cuál es el error es un error que nadie entiende como error aquí tenemos el cuerpo y el cuerpo necesita química y también necesita electricidad la química la química la química la recibe a través del estómago en donde ponemos comida bien y la electricidad viene a través del espíritu y qué es lo que come o con qué se alimenta el espíritu manzanas necesita amor eso está bien aún estáis aquí así que necesitamos llenar estas dos copas para que el cuerpo reciba todo lo que necesita tenemos ahora tres preguntas a las que tenemos que encontrar la respuesta la primera es quién quién tiene que llenar las copas la segunda es cómo llenar las copas y la tercera es de dónde coge para llenar las copas porque necesitamos llenar las copas para que el cuerpo vaya bien vamos a comenzar con el estómago quién tiene que llenar el estómago soy yo o es otra persona lo hago yo cuánta responsabilidad tengo yo de que el cuerpo reciba alimento al 100% así que en esta pregunta la respuesta es yo cómo lleno la copa del estómago cómo lo hago cómo se llena esta copa voy a comer y qué es comer es comer es dar algo al cuerpo o tomar algo del cuerpo es dar algo al cuerpo así que cuando comemos damos algo ¿podemos comer algo que no tenemos? así que hay que tomar la comida primero cogerla y a través del proceso de dar es como llenas la copa del estómago y luego ya lo demás ya se hace solo ¿verdad? así que cómo llenamos el estómago dando tomamos la comida y se la damos al estómago ¿de dónde lo tomo? ¿de dónde tomamos la comida? ¿la tomo de lo tomas de ti mismo? tengo que tomarla de la naturaleza de cualquier cosa de fuera nunca encontré una persona que tenga la idea de que otro tiene que comer o alimentarse por él ¿le pedirías alguna vez a alguien que coma para ti? no porque es que no tiene sentido es estúpido ¿sí? y ahora llegamos al problema del amor aquí tenemos la copa del amor y vamos a repasar estas preguntas ¿quién tiene la responsabilidad que a través de el espíritu mi cuerpo reciba la mejor electricidad? yo también ¿cómo os gustaría ser? ser responsables de llenar la copa del amor ¿100%? ¿50%? ¿menos? ¿cuánto queréis ser responsables? 100% yo creo que sería muy bueno sería estupendo para nosotros que fuéramos responsables al 100% de llenar la copa que tenemos con necesidad de amor y esa es la verdad porque es la misma ley es el mismo proceso que con el estómago ¿cómo llena el espíritu la copa para dar electricidad al cuerpo? lo vimos en el caso de la mujer ¿qué clase de pensamientos tenía? tenía pensamientos amorosos los pensamientos de amor ¿son para dar o para recibir? para dar cuando amas a alguien le das energía al cuerpo ¿pero el problema es ¿puedes dar amor de ti mismo? oh that's a big question eso sí que es una pregunta grande yes but we will come a bit later to it ya llegaremos un poco más en adelante a ello usually people think normalmente la gente piensa que el amor que damos es el que tenemos el nuestro pero en realidad no es nuestro propio amor porque lo tienen que coger de alguna parte y luego darlo y por dar el amor es como cumplen la necesidad y si lo tienen que tomar también tiene que venir de fuera así que toda la energía y las necesidades se cumplen desde fuera pero vemos que el único responsable para que esto se cumpla es quien soy yo y así es pero ¿dónde está el error? y lo he hecho de tal forma para que entendamos el error al final y no hemos empezado con el error porque el error es el siguiente ¿necesitas que te amen o no necesitas que te amen? todo ser humano piensa que su espíritu está lleno de amor cuando alguien le ama cada ser humano entiende o sabe que tiene que ser amado pero si necesitas que te amen ¿a quién le pertenece esa acción? es tu acción es del de otro esa acción le pertenece a otro así que si es el otro el que tiene que llenar tu copa de amor él es el responsable que tú estés bien el otro es responsable que tú estás bien muchos años yo también he estado en este error que necesito una mujer que me ame hasta gente hasta que entendí por fin que no necesito una mujer que me ame necesito una mujer para amarla para que mi cuerpo esté bien ¿os gusta? nunca necesitas una mujer para que te ame si eres un hombre y tampoco necesitas que un hombre te ame si eres una mujer porque el otro no puede llenar o cumplir esa necesidad que tienes necesitas al otro solamente para darle esa es la verdad esa es la verdad y eso nos haría seres humanos y agentes libres o mejor dicho la mujer de la que hemos hablado tuviera un marido solamente para darle cosas y después de 35 años entera que él la ha estado engañando diría pues sí que tienes un problema pero no es el mío ¿cuánto falta de sueño tendría? ¿cuántas noches sin sueño tendría? no tendría ninguna noche sin dormir podemos entender la verdad cuando razonamos pero como el error se encuentra en el subconsciente cuando te encuentras tú en esa situación vas a reaccionar pues así sacando el puño vamos a ver el caso general por qué entramos en una relación aquí está por ejemplo yo aquí están mis padres mi mujer mi perro mi gato todo lo que me rodea la pregunta es ¿por qué tengo una relación con estas personas o seres? ¿es porque los amo para darles algo o es que los amo para recibir para que me amen ¿cuál es la causa de mis mujeres? ¿por qué doy? ¿doy porque veo que así es como se vive mejor o yo doy para que luego también me den la primera mujer que abrió mis ojos es la de la que hablé anoche un año antes de enterarse que su novio la estaba engañando se trasladó desde el norte de Alemania al sur de Alemania y ella dijo mira por este chico yo he dejado mi casa mi hogar mis padres y él me engaña al pasar un año de nuestra relación ¿por qué vino esta chica se trasladó desde el norte de Alemania al sur de Alemania para dar o para recibir? ¿lo podemos saber seguro? ¿lo podemos saber? ¿cómo podemos probar? lo podemos demostrar porque cuando se entera que la han engañado ¿qué es lo que hace? ya no lo ama ella le había dado su amor pensando que lo va a recibir de vuelta ¿invertirías en alguien si sabes que nunca lo vas a recibir? ¿o dejarías de invertir? ¿qué harías? te digo yo que ya pararías de invertir pero en el momento que dejas de amar que paras de amar ¿quién se muere? tú te mueres es como si pararas de respirar porque la necesidad de amar es tan vital como respirar y en el momento que paras de amar a esa persona que piensas que te ha hecho daño empiezas a dañarte porque te encuentras en un error y tú piensas que lo que el otro te está haciendo es lo que te está arruinando lo que te está haciendo daño ¿en qué sentido te puede hacer un daño el que el otro ha hecho algo mal que te ha engañado te puede hacer daño el que el otro engañe mientras no lo sabes no te hace ningún daño por 35 años no pasó nada ningún problema ninguna enfermedad porque lo que uno hace no te hace daño si alguien te miente en realidad se está mintiendo a él mismo no te puede hacer daño a ti pero en nuestro subconsciente estamos convencidos que cuando el otro me engaña o la otra la chica se va con otro le hace daño a quien me está dañando a mi eso es un error muy muy profundo y trae todos los daños posibles a nuestras relaciones todas nuestras relaciones llegan a ser relaciones de dependencia pero no una dependencia pero no una dependencia porque necesitamos coger cosas desde fuera más bien llegamos a ser esclavos porque necesito este expectante estoy esperando que el otro me alimente a nivel espiritual entramos en una relación pidiéndole al otro que coma por mí para que yo estoy bien algo que es imposible mi mujer no puede comer por mí no puede respirar por mí puede pensar por mí lo puede hacer así que la forma en la que estamos hechos somos agentes libres pero por culpa del error que tenemos en el subconsciente en nuestro espíritu nos hacemos esclavos de los demás ¿habéis visto personas que todo el rato estén dando a todo el mundo? que simplemente piensan en servir a los demás ¿son felices o no son felices esas personas? no son felices por no recibir de vuelta porque ellos no dan gratuitamente sino que dan para que le des tienes que saber que cuando alguien te sonríe ¿tiene un interés en ti o en sí mismo? porque el problema lo tenemos dentro del corazón no podemos entender si la persona que tenemos delante y hace algo lo hace por puro amor o lo hace por interés pero se puede probar para ver si te lo da gratuitamente o te lo da con un interés se puede probar esto con una prueba de estrés porque ahí es donde se revela lo que tiene uno en su alma y lo que hay en el subconsciente porque ves al señor que está enamorado de la señorita y le preguntas ¿la amas? claro por supuesto vamos a probarlo y él le trae un regalo probablemente coja un ramo muy bonito de flores y se lo trae a su amada y la mujer dice ha llegado tu momento de ver si es verdad para ver lo que hay dentro de esto y para probarlo tienes que ponerlo en un problema así que coge las flores y tíralas mételas en algún cajón o en algún sitio que no tiene ninguna importancia y mira a ver cómo reacciona porque la forma cómo reacciona es lo que demuestra si te ha traído las flores porque le apetecía o para que tú le respondas de alguna forma si se pone si se enfada si se cabrea pero si he puesto todo mi corazón en estas flores y tú las has tirado a la basura sabes que no te ama tiene un interés y es puro interés trae las flores trae las flores porque quieres recibir algo no traes las flores así gratuitamente es como esa mujer en la tienda te sonríen porque te aman qué amistosas qué majas son son tan encantadoras visten bonito huelen bonito todo es bonito en ellas ¿por qué? ¿por ti? no porque quieren vender y si lo razonamos lo entendemos lo vemos que hay algo raro hay algo erróneo ahí porque todos llegamos a entender que amor es dar algo gratuitamente ¿estáis de acuerdo? todos tenemos en el espíritu esa definición de que el amor es gratis y no doy para recibir pero este es el problema en el subconsciente no tengo tiempo para explicar el subconsciente esta noche pero puedo explicar rápidamente las acciones del subconsciente en el subconsciente tenemos solo dos acciones y en toda la naturaleza para la vida tenemos solo estas dos acciones esto es el subconsciente o lo que podemos llamar el corazón que está dentro y luego arriba tenemos el consciente así que todo en nuestras acciones en el consciente se resumen a dos cosas aquí y esas dos acciones recibir y dar al revés coger y dar así que en la naturaleza porque la planta y ninguna otra cosa viva tiene energía en sí misma la acción de tomar es antes de dar ¿verdad? el manzano por ejemplo o el árbol de las nueces tiene que coger poder, energía desde la tierra crecerá tendrá flores y demás y al final va a tener frutos ¿y qué hace con las nueces? un árbol de nueces un nogal las da ¿verdad? no se las come ese es el trabajo ese es el propósito de la vida de un nogal dar nueces toma de la tierra para dar y todo en la naturaleza funciona en base a esta ley la podríamos hacer incluso un poco mejor aquí tenemos la tierra aquí tenemos la ley de la vida o el ecosistema o el ecosistema y todo el ecosistema está edificado en dos acciones tienes que tomar coger pero todo lo que toma o que coge algo lo toma con el propósito de dar ¿habéis puesto alguna vez una semilla de tomates en la tierra? ¿si el tomate haría solo un tomate? ¿lo haríais? pones la semilla la semilla recoge todo lo que necesita y se multiplica al dar y ahora la planta de tomate es algo que los humanos necesitamos y lo tomamos tomamos el tomate y al digerirlo en el tracto digestivo si lo deshacemos y una parte va al cuerpo para alimentarnos pero otra parte la cogen las bacterias del intestino y las bacterias se ponen felices porque solo viven de lo que reciben del estómago lo cogen y lo cambian en otra cosa que ellos dan claro está de aquí también el cuerpo coge alguna cosa pero la mayoría lo echamos fuera y va a la tierra y va a la tierra otra vez la tierra lo coge y luego el proceso sigue otra vez empieza así que el ecosistema de la vida es posible porque alguien está proveyendo por tus necesidades ¿puedes tú proveer por tu oxígeno? puedes ¿puedes producir oxígeno? ¿qué es lo que necesitas? necesitas plantas necesitas el sol necesitas ciertas cosas que son que ellas también dependen unas de otras para que tú puedas coger el oxígeno ¿pero tú qué haces con el oxígeno una vez que lo tengas en el cuerpo? ¿por qué? ¿lo coges dentro? lo cambias y das fuera echas fuera dióxido de carbono ¿y esto a quién le sirve? para las plantas para las plantas porque ellos respiran eso y echan el otro así que este circuito todos dependemos de que funcione de tomar y dar dar y tomar tomar y dar es muy importante no hay que mezclarlos así que cualquier cosa en la naturaleza funciona en este orden solamente el espíritu del hombre piensa que esto es diferente y él da para que luego tome y eso es contrario a cualquier ley de la naturaleza él no toma para producir algo él da algo para luego recibir para poder coger y así es como él piensa que la vida funciona él no da la sonrisa porque ya la ha cogido de alguien o de alguna parte da una sonrisa para que se le sonríe y esta forma de tomar para dar es vida lo coges de una parte y lo das a otra parte es como ir al banco a coger dinero y luego lo vas gastando en la tienda puedes ir al banco y gastártelo en el banco si mi propósito en la vida es recibir es coger siempre voy a ir al sitio de donde se puede coger pero imaginaos que paro en ese momento en ese lugar porque yo solamente quiero coger ese es mi propósito en la vida pero en la naturaleza el propósito es dar no coger lo de coger es solamente necesario para poder dar por eso esta dirección es errónea y realmente es muerte por eso nos autodestrozamos porque estamos invirtiendo en nuestro partenero le estamos dando todo compañero sí perdón y luego como no recibimos nos morimos en nuestra mente para entenderlo el error es tan tan profundo que ni siquiera los cristianos no lo entienden porque en el consciente solo tenemos relaciones que pueden satisfacer nuestras necesidades tenemos relaciones de amor y tenemos estas relaciones para tomar lo amas porque necesitas tomar algo y dependes y no puedes dar nada de ti mismo y luego tienes una relación de amor en la que amas a alguien para dar ¿se puede tener estas dos relaciones de dar y de recibir con la misma persona? ¿se puede tomar y dar a la misma persona? ¿se puede ser dependiente o sí se puede depender de una persona para tomar y luego decir no dependo de ti para darte? ¿se puede ser el árbol o el tomate depende de quién se lo va a comer? ¿le importa el tomate quién se lo va a tomar? ¿pero es importante para el tomate de dónde coge todo lo que es el tomate? eso sí que es dependencia en este lado tú nunca dependes de nada simplemente das y no importa a quién pero cuando tomas ahí es donde estás dependiendo y porque el error es tan profundo Dios ha dado a los hombres los diez mandamientos y los ha escrito en dos tablas y eso es muy interesante ¿es que no tenía sitio para escribirlo todo en una tabla? es porque estas dos tablas son diferentes en la naturaleza aquí tenemos seis mandamientos o leyes y aquí tenemos cuatro leyes y en las dos tablas son para una para gobernar lo de coger y la otra para gobernar lo de dar para que el hombre entienda este es el lugar para coger este es el lugar para dar y no puede haber confusión entre ellas porque la realidad es que nunca puedes dar sin coger y la verdad es que nunca se puede coger algo de donde das eso no es posible coger de donde das estas dos están separadas tienes que tener un sitio del que coger porque eres dependiente de algo necesitas un sitio de donde coger agua necesitas un sitio de donde puedas coger oxígeno necesitas un sitio de donde coger comida estas son cosas que tú no produces y lo mismo nos pasa con el amor no lo podemos producir aunque nosotros pensamos que amamos a los demás con nuestro amor te lo he dado todo todo lo que tenía si lo has dado todo y el otro lo ha tirado entonces tienes una gran pérdida y lo mejor sería que nunca hubieras dado pero si no lo das de ti mismo no pasa nada porque yo satisfago mi vida dando porque no lo he cogido de mí no tengo una pérdida necesitamos una relación de amor para tener un lugar de donde coger es el mismo principio que tenemos con el niño que ama a su madre porque el niño ama a su madre para coger para tomar o para dar es solamente para tomar ¿qué es lo que le puede dar un niño a la madre? ¿qué le puede dar? ¿cuánto? no le puede dar nada pero él vive toma todo de su madre y lo demuestra y es lo mismo que encontramos aquí en la primera tabla tenemos que entender que hay cuantas fuentes cuantas fuentes de amor puede haber ¿cuántos dioses hay? uno si es uno ¿a cuántos debemos de adorar? uno ¿cuántos nombres puede tener? ya we are after God's name so it's one name ¿cuántos días en la semana tenemos para adorar a este Dios? siempre tenemos la respuesta que es uno hay solamente una fuente de la que podemos coger y puede ser solamente Dios porque es el único que puede satisfacer el Espíritu porque él es el único que es justo ¿hay justicia en la tierra? ¿puedes esperar que el otro te haga justicia o que sea justo contigo? ¿y coger su justicia? no Dios es el único que tiene lo que tú necesitas pero Dios no te puede llenar porque te ha dado a ti la acción de coger de él esas cosas Dios es la fuente y tienes y tienes que ir a él con una única razón para coger nosotros no le podemos dar nada a Dios pero en nuestro error los cristianos piensan que ellos le dan algo a Dios pero a Dios no se le puede dar nunca nada somos sus criaturas y cuando amamos decimos que amamos a Dios es por interés yo me gusta a Dios porque necesito a Dios no es porque yo le pueda dar algo a Dios y voy a Dios con puro interés así como voy en busca de agua a la fuente así como me acerco al manzano para comer yo no amo a Dios para sentarme y decir que maravilloso es Dios lo necesito para coger de él necesito aprender como tratar las situaciones necesito justicia necesito inteligencia seguridad armonía todo lo que yo necesito voy a él por eso la conclusión de la primera tabla es de amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu espíritu entendimiento así que amamos a Dios porque dependemos de él lo necesitas no le puedes dar nada pero necesitas para coger pero Dios no es la meta de tu vida el propósito de la vida es dar y por eso Dios y por eso Dios ha hecho maridos mujeres niños y lo que tenemos en la sociedad porque amamos solamente para dar y si miramos las seis leyes que nos quedan en la otra tabla te avisan que no tomes de aquí porque nunca se puede coger de los individuos y aquí te dicen que no tomes de ninguna otra parte más que de aquí así que ¿a cuántos tengo que amar? ¿a cuántas personas tengo que amar? a todos tengo que amar tanto a los buenos como a los malos ¿a cuántos de ustedes os encanta amar a los que son egoístas? ¿a alguno le encantan los egoístas? tengo una historia muy triste de un paciente que ha muerto con un cáncer de páncreas porque porque ella ya no podía amar a su marido ella dijo mi marido es la persona más egoísta que he conocido en mi vida y porque sé que el páncreas tiene que ver con las relaciones así como con los padres y con los esposos le pregunté ¿qué tal van las relaciones con los padres? o Iván y ella me dijo y dijo pues yo me he casado con mi padre así que el padre era el primer egoísta en su vida y ahora se casó con alguien que también era egoísta y ahora sí que tiene una gran situación porque nos repulsan los egoístas no nos gusta pero cuando la ley te dice que ames al vecino como a ti mismo cuando tú solamente estás dando no dependes de cómo se porte o cómo es el vecino pero si estás tomando del vecino sí que dependes de cómo es cómo se porta y nunca se puede estar contento o satisfecho si tuviéramos un Dios que es egoísta no podrías ir con un Dios que es egoísta pero porque Dios no es egoísta cuando vamos a él podemos sentir satisfecho satisfacción y lo amamos porque nosotros también necesitamos no ser egoístas pero en la parte donde damos podemos amar hasta a los egoístas porque tú no dependes de ellos y me encanta me gusta ser independiente de los humanos ¿os gusta ser independientes? claro que sí porque esto es invisible de donde tomas es invisible pero esto sí que es visible en el momento en el que tomas desde aquí y las personas de las que tomas no son justas no son fieles te estás matando porque no se puede vivir de una persona que no te es fiel no se puede vivir de una persona egoísta aquí es donde tenemos que entender la función de la ley si tomo lo que necesito de la fuente puedo ir y amar a cualquiera y estoy libre porque sabéis la enfermedad viene porque el espíritu ya no puede dar porque cuando el espíritu da entra al cuerpo y así es como vive el cuerpo de lo que el espíritu le da así que si el espíritu tomara solamente de Dios ¿qué daría a los egoístas? ¿Dios ama a los egoístas? claro lo que quiere decir que tú también puedes si tomas de Dios y puedes tener compasión por uno que es egoísta pero esa compasión no te hace depender de él o enfadarte o intentar forzarlo a que deje de ser como es y ser como tiene que ser porque estás libre así que en la vida acordaos de esto porque ya tenemos que finalizar todo en esta vida depende de dos acciones de dónde cogemos y a dónde damos si nunca más los vuelves a mezclar funcionarás tal como fuiste hecho para funcionar pero para eso tenemos que eliminar el error destruirlo y cuando Cristo vino al mundo tal como sabemos fue para destruir este error pero la cristiandad no ha entendido el error y aún los cristianos deseamos que los demás nos amen y esperamos que los demás sean justos y estamos dispuestos a trabajar duro para cambiar a los demás en lugar de cambiarnos a nosotros mismos y así es como nos estamos dañando destruyendo yo he decidido cambiar mi vida hace más de 12 años o podría decir que Dios ha cambiado mi vida y antes tomaba de mi mujer porque yo pensaba que una mujer me tiene que hacer feliz y que ser feliz en la familia es realmente tocar si tocar el cielo en la vida y que todo lo que necesito es sentirme realmente lleno de todo lo que vivo en la familia y claro está que nunca he pensado que yo soy responsable de mi felicidad y he pensado que mi mujer tiene que hacerse cargo de mi felicidad ¿pensáis diferentes de lo que yo pensaba? todos tenemos este error todos pensamos que nuestra felicidad es responsabilidad de otros y por tener una vida buena o satisfecha son los demás pero eso es engaño y después de 20 años de estar casado en la que estaba deseando que la mujer me haga feliz Dios me ha hecho claro que estoy en el error y que tengo que cambiar y tengo que quitar a mi mujer de aquí y ponerla aquí dejar a Dios estar en su lugar y la mujer estar en su lugar y desde entonces he aprendido a amar y solamente dar a mi mujer no puedo decir que ya alcancé el premio la meta de vez en cuando el error otra vez entra porque es muy difícil el error se muere así a trocitos no se muere así todo de repente y tengo que aprender cada día matar al error poco a poco y lo he aprendido y estoy feliz de poder hacerlo porque me ha salvado la vida me ha salvado la vida entender que no dependo de una persona para recibir amor pero sí que es importante o dependo de que mi vida esté bien para poder amarla y no importa cómo es mi mujer si se gasta todo el dinero no es que se gaste todo el dinero pero sí que me gustaría que no gastara mucho pero luego hay que preguntarse el dinero de quién es es mi dinero dinero de Dios si es dinero de Dios pues que se los gaste hay cosas en la vida que son muy difíciles para vivir bonito por culpa de este error porque este error nos hace desear dominar a los demás tenemos que hacerlos hacerlo justo lo correcto voy a finalizar aquí haciéndonos entender por qué hacemos lo que hacemos en cada cosa que hacemos hay solamente dos motivos por los que lo haces o lo haces para tomar o lo haces solamente para dar no hay más en la vida y este va a ser el último ejemplo tengo una paciente que está depresiva y me ha llamado por teléfono porque siempre me enfado cuando yo hago una cita con alguien y este no lleva y tengo que estar esperando media hora y después de media hora lo voy a llamar y ni siquiera me contesta así que me cabreo mucho y ya no puedo encontrar tranquilidad hasta que por fin lo encuentro por teléfono y pues le digo todo lo que hay que decirle ¿cómo se le pasa por la cabeza hacerme esto? y yo le dije pues lo tuyo es simple ¿por qué hace la cita? si la cita es para coger y el no viene el que tiene que venir o viene ¿quién es el que pierde? él va a perder algo así que tiene que enfadarse ha perdido su tiempo y ha perdido también la relación así que tiene motivos para estar muy cabeado porque está atado a lo que el otro haga si hace la cita solamente para dar ¿quién sale dañado si no llega? el otro que no ha venido él sale mal ¿para quién hay que tener compasión? ¿por ti o por él? ¿quién ha perdido? tienes que tener compasión para el que ha perdido algo ¿puedes dormir cuando tienes compasión para otros? claro que se duerme pero cuando tienes compasión para ti ya no puedes dormir y te mueres eso te mata tienes que preguntarte una cosa ¿por qué hago lo que hago? porque solo hay dos razones tomar o dar y tendríamos que hacer todo lo que hacemos todas las relaciones que tenemos tendrían que ser relaciones para dar a través del error todas nuestras relaciones son para tomar tengo una meta en la vida quiero que este error desaparezca de mi vida y cuando esto se acabe voy a estar o voy a ser la persona más amorosa cariñosa que Dios tiene en la tierra voy a tener paciencia con los que no tratan bien seré capaz de entender incluso a los que son mentirosos y podría ser comprensivo con el que hace cosas que son injustas y no tendría malos sentimientos en mí mismo porque los demás no están donde no tienen que estar desde que entendí que la salud va proporcionalmente con el amar estoy aprendiendo estoy aprendiendo a amar más porque quiero estar sano porque solo puedes estar sano cuando eres capaz de amar porque el amor es lo que te hace libre no importa lo que los demás te hagan si te han pegado si te han abusado si te han mentido si te han robado estás libre para no destruirte a ti mismo por eso quiero provocaros quiero desafiaros la ley requiere dar amor para tu propio sistema nervioso y me encanta esta ley me gusta ser independiente de los humanos dependo de Dios pero él es la fuente y él nunca me dirá ya no te puedo dar nada yo puedo ir a Dios siempre que quiero coger algo porque él siempre está disponible pero mi mujer no o cualquier otra persona tengo una fuente de donde coger y quiero ser capaz de dar no importa cómo es o quién es mi vecino y entonces sé que siempre seré perfectamente sano y no me enfermaré a mí mismo por culpa de que otro hace un error comete un error sino más bien estaré para ayudar porque yo no dependo de él